Lord Varys Aunque de Lord tengo poco, eh Muchos me llaman el Unucor Otros, la araña Soy el consejero de los rumores en Desembarco del Rey Me gusta tejer mis redes Y tener a mis pajaritos bien atentos Perdí mi virilidad Siendo yo muy joven Qué triste Pero lo que me falta de Nardo Lo suplo Marujeandor Precisamente ahora Me está entrando un fax La Eneris Es en realidad Rubia de bote Qué giro más inesperado Habrá que tomar medidas A la hora de jugar También me gusta ser ambigua No se sabe si soy bueno Malo Si te ayudo No te ayudo No te sabes Como hablo en susurros Despacito Soy enigmático Lord Varys Meñique Cersei Pizel Pizel Joffrey Tirion Mi vida es un disfraz permanente Y a quien no le guste Que se la corte La cabeza Daba bien A quien no le guste Con sujeto Ni no le guste Más Ni no le guste Al menos Los chico Dejúr Me Ni no le guste